Buenos días. Saludos desde Miami, Ravino Mani Viñas, transmitiendo en el nombre del Centro de Estudios Judíos Toratemet. Projima Bain, me arreglaré un poquito esto. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos este domingo, Torapia número 52. Projima Bain, bienvenidos a todos. Un placer poder estar juntos en estas clases. Todos los domingos hemos estado explorando lo que podemos describir como lo mejor de la psicología de la Torah. Pues un honor, un placer verdaderamente estar juntos y les doy las gracias a todos los que me escuchan o en vivo o por las clases grabadas. Estamos al día, por cierto, en YouTube. Tenemos 51 clases ya en el canal, nuestro canal de Torah Tropical. Por favor avísenle a sus amistades que pueden ver esas grabaciones. También se pueden ver por nuestra página de Facebook, Ravino Mani Viñas. En el nombre del Centro de Estudios Judíos Toratemet, Projima Bain, bienvenidos, un honor poder estar juntos este domingo en nuestra clase número 52, nuestra sesión número 52 de Torapia. Nosotros hemos estado estudiando algunas ideas del Muzar, del movimiento del Muzar, con intención de adelantar lo que yo creo que es sumamente importante. Y eso es una actitud de reflexión, de autodesenimiento, de autoanálisis para poder entender que nosotros tenemos a veces motivaciones ocultas. Tenemos a veces emociones, sentimientos, pesares, dificultades, miedos, que influyen la manera que nosotros reaccionamos al mundo. Esas experiencias y a veces son pensamientos, motivaciones que nosotros mismos no sabemos que verdaderamente nos están influyendo. Y empezamos a hablar sobre estos sentimientos ocultos y quiero adelantar un poquito más. Empezamos a hablar sobre el Yeser Haram, el deseo del mal, el deseo del bien, todas las diferentes partes de nuestro ser. Hemos estado en esto algunas semanas ya y me gustaría entrar a una herramienta más que creo que es importante en nuestro desarrollo y sirve verdaderamente como un ejemplo. Un ejemplo excelente. El pensar y la necesidad del desarrollo de la capacidad de la autointrospección y la importancia de la autointrospección. Estábamos hablando de Israel Salanter en las otras clases y hablamos sobre su pasado, su biografía, sus contribuciones, los invito, si no han podido ver las otras, que por favor, enseguida que puedan, lo hagan porque lo va a poner al día y va a poder entender algunos de los temas que nosotros estamos hablando. Me interesa específicamente enfocarnos en la sección de Hesbona Nefesh, desarrollada en muchos de los libros de la filosofía de la Hescafá, de la filosofía sefardita, desarrollados durante la era de oro de Iberia, de separado. Por lo Sajamín, estamos hablando siglo XII, siglo XIV, siglo XIV, muchas de las ideas desarrolladas del desarrollo personal, de la personalidad, de los rasgos, de los midos, de la manera que uno se comporta como ser humano. Y también eso se desarrolla aún de forma moderna durante el siglo XVII, mientras se va desarrollando el movimiento de Musar en Lituania y entre los Ashkenazim. Ellos aún le añaden su propia perspectiva y me gustaría ampliar un poco más sobre estos temas y algunos de los temas históricos que contribuyeron a ese desarrollo. Pues, como siempre, estamos aquí, gracias a Dios, muy bien acompañado y le doy las gracias por acompañarme. Tengo también acompañamiento del café, que estoy bajo la influencia del café, pero no es malo porque es un café orgánico de Colombia, de la finca de la familia Redondo, de la familia Cape, un placer, lo disfruto mucho. Les comparto, aquí estamos, me está avisando la computadora que verdaderamente estamos bajo de memoria y puede causar un problema para nosotros, pero vamos a ver si podemos recaudar fondos para ayudarnos. Salander creó, aquí hablamos un poco sobre lo que hablamos la semana pasada, para coger impulso. Salander creó grupos, lo llamaba el VAN de estudiantes y les instruyó que mediten, eso se llamaba Hidbonenut, no Hidbonenut, no Hidbonenut, de la secta es absurda, pero Hidbonenut, mientras se enfocan en rasgos específicos de la personalidad. Por ejemplo, honor, fe, piedad del cielo, muchos diferentes tipos de rasgos específicos de personalidad. Bueno, estoy teniendo bastantes veces que se va avisándonos que esto se está, tenemos problemitas. Si me desaparezco, tengan paciencia que voy a regresar. Por ejemplo, algunos rasgos de personalidad, honor, fe, piedad del cielo, confianza, decisión, diligencia, calma, silencio, entusiasmo, orden, ecuanimidad. Esos rasgos de personalidad, él quería desarrollar dentro de sus estudiantes y los invitó a hacer reflexión y a pensar profundamente y hacer un plan de estudio y desarrollo de esos rasgos de personalidad. Se tiene que entender que nosotros estamos hablando una idea que es nueva para algunas personas, pero verdaderamente es muy natural. Y eso es que las emociones, los sentimientos, la forma que nosotros percibimos el mundo, se puede desarrollar mientras uno va desarrollando su capacidad emocional, psicoemocional. Uno puede desarrollar la manera por la cual uno responde a las cosas que se van presentando en la vida de uno. Esa capacidad emocional se va desarrollando por medio de un tipo de entrenamiento, al igual que uno puede entrenar el intelecto, al igual que uno puede aprender destrezas para poder ganarse la vida o algún tipo de talento musical. Uno puede desarrollar su capacidad emocional, uno puede desarrollar su capacidad emocional mientras uno va explorando y pensando y haciendo introspección y también estudiando las ideas de otros. Por esa razón, vale estudiar la filosofía y la psicología y todo el desarrollo del humanismo, el humanismo desde la perspectiva de la Torah, el humanismo desde la perspectiva de todas las naciones, el humanismo desde la perspectiva del ser humano, para poder volverse una persona completamente desarrollada. Le instruyó a los estudiantes a reunirse, a reunirse con un grupo y describirle a los otros, desarrollar los temas que se encuentran dentro de ellos mismos, reportarle al grupo de sus procesos y escuchar a los otros y a las reacciones y a las reacciones de los demás, mientras ellos van desarrollando su propia introspección para impulsar más crecimiento, compartiendo con los demás, recibiendo alguna respuesta, alguna reacción de los demás, tal vez algunas preguntas que van desarrollando esa capacidad de introspección. Mantuvieron un diario, insistió que mantengan un diario de sus enseñanzas con esa mitad, con ese tipo de rasgos y mientras iban estudiando diferentes rasgos, por algunas semanas terminaban ese estudio, seguían para el próximo tema. Y también que noten cuáles otros rasgos, otros temas se van presentando también en el proceso de ellos, de desarrollar la capacidad de introspección, también se van desarrollando otros rasgos. Mientras estás trabajando en uno, van saliendo otros temas dentro del autoanálisis de uno. Por la mañana les decía que identifiquen un paso, un verso de la Torá, que lo hacen pensar en ese rasgo. Esto lo hablamos la semana pasada. Desarrolló también lo que se llamaba un shdibol, una pequeña sinahoga de musar, a donde hablaban Torá, que tenía que ver con las emociones y los rasgos y la personalidad de la persona en formas muy específicas, concentradas en rasgos especiales, en específicos virtudes que se quieren desarrollar de la personalidad. Es importante entender, muchas personas, quiero decirlo de una forma moderada, pero muchas personas están dejándose de desarrollar a lo máximo, porque no quieren tomar la responsabilidad del autoanálisis, no quieren confrontarse a uno mismo. Y al no confrontarse a uno mismo, pues entonces uno verdaderamente sigue fluyendo sin chequear sus emociones. Y hay hasta personas que abogan por no chequear las emociones. Y eso para mí es increíble. Sería como no entrenar a un animal. Tener un perro en la casa y nunca entrenarlo te destruye la casa, te destruye la vida. Si no entrenas tus emociones, si no desarrollas tu capacidad psicoemocional, si uno no hace nada en su vida para mejorarse. Y tal vez las personas a veces piensan también, tengo que mencionarlo, a veces piensan que eso es solamente para los jóvenes, pero verdaderamente es un proceso de la vida entera para desarrollarse uno a lo máximo, ¿no? Entonces, me sorprende que muchas personas no han entendido que verdaderamente la vida vale, la vida, la calidad de la vida vale desarrollar estas capacidades, estas virtudes, desarrollar su personalidad y expresar su personalidad y tratar de mejorar su persona. Es no simplemente decir, bueno, así es como yo nací y así es como voy a quedar. Es absurdo. Realmente uno tiene la capacidad para desarrollarse, ¿no? También entonces recitar estos sitios de la Torah es repetidamente, como si fuera un mantra. En los movimientos hindúes y en popularismo le dicen un mantra, pero repetir este pasuk para reenforzar el enfoque interno a ese desarrollo, a Hidpa'alut, desarrollar ese rasgo que uno desea desarrollar. Buscando, llega a la conclusión y nos llama la atención, que buscando las imperfecciones de otras personas, uno desarrolla una vasija imperfecta para uno mismo. Cuando se pasa la vida desarrollando, buscando a dónde los demás están fallando, uno empieza a desarrollar una vasija imperfecta para uno mismo. Para buscar sus propias imperfecciones, al buscar nuestras propias imperfecciones, uno desarrolla la capacidad de la vasija de uno. O sea que todo esto, todo esto se desarrolla por medio de la introspección del Heshbon Hanepesh. Heshbon Hanepesh. Es un tipo de meditación que analiza su meditación quiere decir pensamiento profundo, enfocado, sin distraerse, enfocado en un tema específico, que analiza nuestro propio comportamiento, nuestra capacidad de verdadera amistad para otros y para nosotros mismos. Tenemos que ser amigos de nosotros mismos. Entonces, hoy quiero desarrollar en terapia número 52. Quiero desarrollar más sobre las virtudes del Heshbon Hanepesh. Y voy a desarrollar usando las ideas. Primero, de Revisión Salander. Y le quiero leer una, un dicho de Revisión Salander, que creo que nos va a ayudar a entender un poco más sobre ese pensar de Torah, que no solamente es del movimiento de Musar, como lo estamos escuchando, pero que viene con fuentes muy profundas dentro de la Heshkafah, de la filosofía, desarrollada en España, como ya la escribí, un gran número de libros desarrollados durante la Era de Oro de España por rabinos sefarditas que hablaban sobre el desarrollo de la personalidad. Dice Revi Israel Salander, la Torah vino a crear un mensch, palabra Ashkenazi, palabra en alemán, un mensch es una persona, un ser humano, excelente, la persona más desarrollada. El Rabino Viñas, ustedes saben quién es, un amigo mío, el Rabino Viñas siempre está diciendo, primero, vuélvete un hombre, primero, vuélvete una persona completa antes de convertirte al judaísmo, conviértete en una persona decente, conviértete en una persona desarrollada. Esa es la primera directiva. la Torah vino a crear un mensch. Yo quiero añadir, yo quiero añadir, que lo más humano que uno se vuelve, lo más que uno desarrolla su capacidad humana, cuando hablo de la capacidad humana, estoy hablando de la capacidad de tener compasión, de tener disciplina, de tener autointrospección, de autoanálisis, de ver a dónde fallé para poder mejorar mi situación, mi dirección en la vida. Y también para poder hacer esas cosas que acabo de describir, uno necesita leer, no leer lo que nos presentan por las redes sociales de la realidad virtual, pero leer libros, leer pensamientos, consultar a los pensamientos clásicos. Mientras vamos consultando a los pensamientos clásicos, y hoy vamos a dar un ejemplo de esto, para que puedan ver que no estoy hablando simplemente, al analizar pensamientos clásicos de la filosofía, de la Ashkafá, de los pensamientos de los seres humanos que desarrollan el humanismo, como el concepto del desarrollo del ser humano, uno aprende herramientas, uno adquiere herramientas para ver por qué yo debería de desarrollar esto. Y me gustaría entonces añadir que mientras somos más ser humano, somos más cercano a lo divino. que mientras vamos desarrollando nuestra capacidad humana, y somos más humanos, tenemos un acercamiento a lo divino. Salander en el pensamiento de Nussar, acertó, basado en los estudios de los procesos que inició con ese FAD, con esos grupos de estudiantes, y sus autoanálisis, es que al pasarse uno la vida escudriñando a los demás, uno se hace daño a uno mismo. Uno se hace daño a uno mismo. En lugar de preocuparse de los desbalances espirituales de los demás y sus propias necesidades físicas, uno debería, dice Salander, uno debería de preocuparse por las necesidades físicas de los demás y escudriñar nuestro propio estado espiritual. En lugar de enfocarse en los desbalances emocionales y espirituales, los fallos emocionales y espirituales de los demás y atender a nuestras necesidades físicas. Dice Salander que para nuestro crecimiento deberíamos de atender a las necesidades físicas de los demás y enfocarnos en nuestro desarrollo psicoemocional, psicoespiritual interno. Y también una de las enseñanzas más importantes de Rapsalanter es un dicho que le trae a los rabinos y nos puede ayudar a nosotros a entender por qué hay tantos rabinos en todas partes de Latinoamérica y verdaderamente en todas partes del mundo. Y Rapsalanter lo identifica, que es un problema. identifica que si uno lo hace constantemente desarrollándose, constantemente haciendo un autoanálisis, constantemente escudriñando sus propias emociones y sus propias motivaciones, tal vez ocultas, tal vez ocultas de nosotros mismos, pero también, tal vez son intenciones que nosotros ocultamos de los demás que pueden influenciar el proceso halágico de los rabinos a llegar a ciertas determinaciones. Denme un ejemplo, simplemente una idea, una idea. Tomar decisiones halágicas que en lugar de empoderar a los demás, empodera al rabino por razones ocultas, por necesidad emocional de ese ser humano que se llama rabino. Todos los rabinos son seres humanos. De sentirse importante y valorado puede influenciar la forma que aplica la ley judía. La manera de integrar la religión y las creencias es afectado profundamente por estas motivaciones ocultas de acuerdo a Rav Salazar. La manera entonces de llegar a encaminar las motivaciones y a guiarlas y a reconocerlas y tal vez guiarlas y desarrollarlas sería por medio de esas motivaciones ocultas que estamos hablando, sería por medio del Heshbon Hanepesh, ese análisis, el análisis de uno mismo para desarrollar ciertas virtudes. Cuando yo hablo de las virtudes, estoy hablando de comportamiento que demuestra un alto nivel de desarrollo moral. Cuando estamos hablando de virtudes, estamos hablando comportamiento que se desarrolla dentro de una persona que demuestra un alto nivel de desarrollo moral en la persona. Antes, en los tiempos antiguos, no hace tanto tiempo, porque yo todavía me lo recuerdo. Los psicólogos, los padres, los maestros, pero especialmente los padres y los abuelos, trataban de desarrollar la educación moral, la educación moral de los niños. Ahora, desgraciadamente, es considerado inapropiado que los maestros le guíen a los niños con algún tipo de desarrollo moral, de capacidad de conciencia. quieren presentarnos con su modernismo la idea de que deberíamos de abandonar un sentir de culpabilidad y por esa razón no le pueden sembrar a un niño o también a un adulto un sentir de culpabilidad. Pero regreso un momento a un tema y eso es bueno, tal vez me siento culpable porque soy culpable y en lugar de apagar mi sentir de culpabilidad tal vez debería de dejar de hacer las cosas que me hacen sentir culpable. pero para poder hacer eso necesitaría tomar responsabilidad por mis acciones en vez de echarle las culpas a otros especialmente a mis padres o a otros a los rabinos quiero otra persona que queremos inventar que es el que determina la forma que nosotros vamos a vivir nuestra vida en lugar de tomar responsabilidad nosotros mismos. Ese es uno de los temas más importantes de la Torah. Esa es la razón que Adam le echa la culpa a Jabba y Jabba le echa la culpa a la serpiente y entonces al fin le echa la culpa a Dios porque él nos puso en la posición a donde la serpiente nos habló en lugar de tomar responsabilidad por nuestras acciones. ¿Quién vas a blame? Blame yourself? Echa la culpa a otra persona ¿a quién le va a echar la culpa? ¿A ti mismo? No, echa la culpa a otros y de esa manera te mantienes toda la vida como si fueras un bebé. Esa educación moral se siembra dentro de la persona y se va desarrollando si uno verdaderamente desea se va desarrollando toda la vida esa capacidad moral se comienza al principio de la vida y uno va analizando y desarrollando esa capacidad moral para tomar decisiones no que otros tomen decisiones pero que yo tome decisiones sobre mi propio desarrollo eso se llama tomar responsabilidad por la vida nuestra eso se llama volverse un adulto un adulto espiritual y un adulto emocional si tienes que ir a buscar cada vez que tienes que tomar una decisión moral tienes que ir a buscar un experto un psicólogo un rabino no has desarrollado la capacidad de auto introspección y de auto análisis no has desarrollado tu educación moral entonces las virtudes son un comportamiento en la vida de la persona que demuestra un alto nivel de desarrollo moral también en la filosofía se encuentra la identificación cuáles son las virtudes cuáles son las cosas que se pueden describir como virtudes y eso son características midot lo que llamamos en hebreo midot que son rasgos de personalidad o de comportamiento porque los rasgos de personalidad forman el comportamiento de las personas en los individuos que son esperables o deseados por la sociedad por las personas que nos rodean que respetan este tipo de comportamiento y que contribuyen al avance de la sociedad al mejoramiento de la vida ese concepto pensando cuando estaba formando esta clase y pensé sobre este tema me di cuenta que verdaderamente mi expectativa de que en cada generación y en cada etapa de la vida debería haber dicho en cada etapa de la vida y en cada generación pero son igual que en cada paso de la vida se supone que uno esté tratando de mejorarse de desarrollarse ese concepto basado en la idea que la sociedad la sociedad y su capacidad se debería de desarrollar y mejorar en cada generación y cómo se hace que en cada generación se mejore la sociedad vamos a poner una pausa un momento el viernes por la noche por la tarde antes del Shabbat compartí un sermón sobre un tema del comportamiento de Yanacov el patriarca los invito si no lo han visto a que vean esta grabación que está aquí en Facebook y en pasar al pasar mencioné que Abraham y Yitzhak y Yanacov los patriarcas y las matriarcas no eran una revelación terminada pero que en cada generación hubo un encuentro que aceptó el encuentro del pasado y le añadió un nuevo encuentro con Dios un nuevo desarrollo y que verdaderamente estoy tratando de expresarles la idea de que verdaderamente en el pensar verdadero de la Torah las generaciones se supone que estemos desarrollándonos más allá de la generación anterior a nosotros y la única forma de desarrollarnos a lo máximo más allá de la generación que vino antes de nosotros y lo digo sabiendo muy bien temblando por dentro sabiendo muy bien que es el deber de mis hijas y de mis nietos de analizarme a mí y decidir si mi comportamiento en ciertos áreas es correcto o si no es correcto y si no es correcto me gustaría pensar que en las próximas generaciones que eso se mejore que eso se supere en la familia en otras palabras no queremos estancar el crecimiento basado en las experiencias de nuestros antepasados queremos que las experiencias de nuestros antepasados que son correctas nos informen para desarrollarnos más que ellos y también que las cosas que vienen del pasado que no nos ayudan que las dejemos atrás porque no nos desarrollan porque no tienen poder hay una punto que vamos a un ejemplo de Torah aquí porque ahora déjeme explicarle por qué yo hago esto porque yo sé que hay ondas que andan por ahí por las redes sociales por este mismo medio que yo uso no la estoy criticando porque esas ondas que andan por ahí tienen muchísimo poder dinero y nombre y aquí estamos nosotros poco a poco en la misma lucha con muy poco dinero y muy poco apoyo entonces es un gran igualizador y realmente respeto este medio pero también reconozco los daños que hace entonces me llama la atención de que hay grupos que tratan de decir que lo mejor está en el pasado y los antiguos eran perfectos y sagrados y tenemos que siempre laudarlos y taparle y no no reconocer que hubieron fallos en el pasado pero si no hubieron fallos en el pasado y tenemos que ser igual que los antiguos pues entonces no hay progreso y podemos estar en exilio por dos mil años cuando verdaderamente el proceso de la Torah es el crecimiento de generación en generación y quiero dar un ejemplo de una de las ideas que se presenta en El Conciliador un libro El Conciliador de Menasheb en Israel en los 1650 que habla de la lógica y usa la filosofía para entender secciones o versos de la Torah que se contradicen vamos a tomar pausa un momento saludo especial a los enanos mentales que tratan de desmentir las otras religiones diciendo que esas otras religiones tienen contradicciones y la Torah no tiene contradicciones eso no es cierto eso no es cierto tenemos libros y todo el Talmud es una discusión de secciones que aparentemente tienen un problema y una de esas discusiones en el una de esas ideas que presenta Menasheb en Israel en latino El Conciliador es la pregunta esta en una parte de la Torah dice que Dios no castiga los pecados de los padres a los hijos no le castiga a los hijos por los pecados de los padres y en otra sección dice que Dios castiga el pecado de los padres a los hijos y hace la pregunta ¿cómo puede ser? ¿cómo puede ser? y entonces viene y explica que eso es condicionado ¿qué es lo que quiere decir eso? quiere decir que si los hijos mantienen el mal comportamiento de los padres son castigados por el pecado de ellos y también por continuar el pecado de los padres pero si los hijos analizan el comportamiento de los padres y abandonan ese mal comportamiento no son castigados por los pecados de los padres porque ahí se quedaron atrás y yo no creo que toma mucho darnos cuenta que es que la teshuvah generacional es uno de los temas en la promesa de que va a venir el Mashiach que en el futuro los seres humanos vamos a llegar a un nivel de conciencia más allá de la conciencia que tenemos hoy en día entonces no es solamente generacional este sistema de análisis pero es importante pero también es en las generaciones de la vida mía de la vida nuestra nosotros hacemos un autoanálisis pasamos por por procesos de llegar a cierta conciencia y mientras vamos llegando a esa conciencia entonces se nos prende la luz y nos damos cuenta mira estaba equivocado sobre ese tema necesito ajustarme si no entonces no hay progreso no hay progreso en nuestra vida entonces aparece esto como si fuera algo controversial pero verdaderamente no lo es y es increíble para mí que una religión tan tan lógica como el judaísmo intelectual se vuelva en lugar de eso un sistema de aturdimiento intelectual tratar de sugerir que los antepasados no hicieron nada mal son efectos que los patriarcas y los profetas nuestros reyes no fallaron la corana nos dice directamente que fallaron y Moisés el portavoz de Dios es un tartamudo la tradición judía no tiene ningunos hombres y mujeres perfectas lo que tiene es seres humanos que andan perfeccionándose y nosotros estamos tratando de perfeccionarnos entonces es absolutamente natural que nosotros aprendamos cómo mejorarnos ahí es donde vamos algunas ideas del musar fueron influenciadas esto también es controversial pero yo no sé por qué yo le digo la verdad yo no sé por qué por qué estas estas sectas tratan de imponer falsedades y todo el mundo tiene que decir la misma falsedad para poder ganarse la aprobación de ellos pero como yo no necesito su aprobación yo puedo decir lo que es natural que ha ocurrido algunas de las de las ideas de musar fueron influenciadas por el movimiento filosófico que se desarrolló durante el mismo periodo de tiempo el periodo de ilustración de ilustración del enlightenment de la ilustración en hebreo se llamaba la jaskalá de Europa y luego también en hispanoamérica ese periodo de la ilustración cultural intelectual se desarrolló en medio siglo XVIII vamos a respirar en siglo XVIII hasta el siglo XIX e inspiró ese movimiento inspiró cambio cambio cultural el más grande inspiró la revolución francesa y su el movimiento ese filosófico europeo de la iluminación por cierto laudable extremadamente laudable su su meta era disipar las tinieblas de la ignorancia la ignorancia de la humanidad mediante mediante las luces del conocimiento y el uso de razón el uso de razón la facultad cuando hablamos del uso de la razón estamos hablando de la facultad de ser humano de pensar de reflexionar para llegar a una conclusión de uno formar juicios de una forma determinada sobre algo específico viene de la palabra ratios rationes del latín que es el cálculo el razonamiento el uso del sistema intelectual para analizar la vida en España también se desarrolló esto mayormente se desarrolló en Inglaterra y en Alemania y en Francia pero también en España se desarrolló menos de forma política pero más de forma científica usando la metodología del análisis en la ciencia y la medicina y verdaderamente es el motor que adelantó mucho de lo que nosotros vemos hoy en día también el uso de la razón para disipar y combatir a la superstición la superstición y la tiranía la dictadura política usando estudios sin prejuicio y estudios produjo ideales ese estudio produjo ideales como la libertad la fraternidad el gobierno constitucional la separación del estado y la religión también eso surgió ese movimiento surgió en Hispanoamérica especialmente la nueva España que también se llama México se desarrollaron escuelas una sociedad la campaña la compañía de Jesús que era un grupo de científicos y filósofos ilustrados José Rafael Campey una clara separación entre la filosofía y las ciencias naturales cambiar y desafiar la sumisión incondicional a las autoridades cambiar y desafiar la sumisión incondicional a las autoridades no quiero que eso se vuelva una lección de historia pero es importante hablar del tema porque influyó este nacimiento del uso de razón y de la introspección del pensamiento claro de el abandono de las supersticiones desgraciadamente estamos entrando a una era oscura a donde todo el mundo quiere funcionar con supersticiones pero se supone que mientras vamos adelantando vamos analizando nuestras supersticiones esta es una superstición mía pero ok será una superstición pero vamos a analizarla a ver si es verdad o no y si no es verdad abandonémoslas vamos a abandonarla porque no no tiene función lo que hace es detenernos en nuestro avance también hubo un movimiento de ese de esa luz que se llamaba en el en el judaísmo europeo Ashkenazi del siglo XVIII y el siglo XIX durante el mismo periodo que se llamaba la Jaskalá usando los valores la Jaskalá Jaskalá es es uno de los enemigos del movimiento Jaredí entonces el judaísmo que muchas personas en Latinoamérica están escuchando verdaderamente para que puedan entender por qué entro a esta historia verdaderamente todavía estamos escuchando la lucha la lucha filosófica entre la Jaskalá y el jaredismo el jaredismo se creó como un movimiento reaccionario a la Jaskalá a este periodo de el uso de razón para analizar las cosas y lo pintan los enemigos del movimiento de Jaskalá lo pintan como si fuera reformismo Jeloní algo que se tiene que rechazar no se puede usar la razón y entonces te dan sus más supersticiones te dan más supersticiones imponen sumisión a la autoridad y lo pintan como si terrible ni lo consideren considera solamente lo que yo les diga dicen sus líderes pero verdaderamente el movimiento de la Jaskalá no era completamente contrario a la tradición y hoy vamos a estudiar uno de los esos rabinos que era más era tradicionalista pero también usó las enseñanzas de la Jaskalá también tenemos que no puedo dejar de mencionar al rabino Shemshon Rafael Hirsch Samson Rafael Hirsch que era uno de mis favoritos filósofos Ashkenazi alemán año 1808 a 1888 que es que usó los pensamientos de la Jaskalá que involucraba la filosofía el sistema laico el conocimiento de todos los humanismos del mundo no solamente de los judíos el involucramiento con el mundo de afuera y también se mantuvo fiel a la tradición de la Torah ahora recuerden un momento que esto no esto todo todo es en el mundo Ashkenazi esa lucha entre asimilación por verse una persona cosmopolita el análisis de la tradición usando el intelecto producto de la Jaskalá solamente en el mundo Ashkenazi pero en el mundo sefardita ya nosotros teníamos hacía mil años teníamos mil años antes de eso teníamos ya grandes rabinos que eran científicos que eran filósofos que eran cohetas que eran políticos en sus países nosotros tuvimos un rabino que era hasta general de un ejército en España de un ejército musulmán nosotros no teníamos ninguna dificultad los judíos sefarditas no tenemos ninguna dificultad con el pensar en una forma filosófica usando la filosofía griega o la filosofía gentil y analizar Torah por ese medio como vemos en la guía de los perplejos de Maimonides nosotros éramos completamente influyentes en el mundo de España en el mundo de la filosofía y no nos sentimos que eso era algún tipo de desviación de la tradición pero en el mundo Ashkenazi todavía estamos viendo la lucha entre la escala que desarrolló el movimiento reformista que también desarrolló otros movimientos y otras formas de pensar dentro del judaísmo y los que imponen completamente lo opuesto a ese tipo de pensamiento que es sumisión a la autoridad que es supersticiones que es todo tipo de de forma que ellos tratan de hacernos creer que es la forma tradicional de pensar pero realmente no lo es entonces esta resistencia de los movimientos tradicionales y este encuentro con el uso de la razón y sistemas de pensar para llegar a un tipo de análisis es lo que estamos viendo todavía desplegándose en la sociedad en que nosotros estamos siendo bombardeados constantemente por los diferentes movimientos que se van presentando por la red esas ideas de la Azkala también poco a poco entraron al mundo del musá ahora nada más quiero mencionarlo que para nosotros los sefardites estos libros que se citan en el musá se llaman Hashkafá que quiere decir filosofía y en los las introducciones y en la forma que citan los rabinos de Iberia de Sefarán estos pensamientos de ellos estos desarrollos de pensamiento no le dan ninguna pena ninguna vergüenza citar Aristóteles citar a Sócrates citar a Platón citar a diferentes formas de pensar que no vienen de la tradición judía pero el movimiento de Musar por la influencia de la lucha entre el tradicionalismo y esta ajuste al mundo laico por primera vez los Ashkenazim tenían derecho especialmente después de la revolución francesa y Napoleón las revoluciones napoleónicas que fueron fabulosas para el pueblo judío Napoleón es un héroe un héroe del pueblo judío es como Alexander Alejandro Magno para los judíos pero los jasílicos detestan a Napoleón se prestan a ayudar a César alzar de Rusia perdón alzar de Rusia contra Napoleón entonces estamos viendo una lucha de pensamiento y esa es la razón que quiero enfocarme un momento para poder entender lo que estamos viendo verdaderamente desplegado por todas las páginas pero sin hablarlo sin hablarlo y todo el mundo se supone que le tenga miedo decir que las ideas de la Jaskalá son absolutamente fabulosas porque abren el proceso de autoanálisis y del uso del intelecto ya ok entonces hablando de el ejemplo de Shimshon Rafael Hirsch también quiero presentarles que hubieron esos elementos que se fueron desarrollando en en el musal y por qué el musal lo llaman musal y no lo llaman ashkafar para evitar de que los tradicionalistas digan que eso es algún movimiento de la Jaskalá entonces no quieren decir eso pero le cambian el nombre y le ponen musal porque los judíos separdistas están cómodos hablando de filosofía pero ellos necesitan ponerle otro otro tema otro nombre otra etiqueta esos elementos de la Jaskalá de la iluminación influenciaron la forma durante ese periodo que las personas que los rabinos empezaban a analizar ese desarrollo absolutamente natural y yo creo que tiene muchísimo sentido usar cualquier recurso que está disponible para nosotros para desarrollarnos a lo máximo y a eso es a lo que voy hoy gracias por su paciencia conmigo voy a tomar un puchito de café para tomar para tener más energía para seguir adelante esta taza está muy bonita pero no se preocupen no para que preso concreto al fin soy judío ¿verdad? bueno estos libros de Musal crearon una mezcla de Hashkafar de la era de oro separdita de la península ibérica y el pensar de la escuela de Musal de Salanter y elementos escondidos que andan en el en el movimiento de Musal citando la sabiduría de la psicología moderna y la filosofía moderna del periodo disfrazándola hebraizándola para que los tradicionalistas no puedan rechazarla el ejemplo que quiero enfocarme hoy es un libro llamado Heshbon Hanefesh Heshbon Hanefesh que viene del siglo diecinueve que es una guía una guía al estilo de Musal y es parte de los libros de Musal la intro que guía para la introspección y para el automejoramiento el libro fue escrito por el rabino Menachem Mendel Leffen Menachem Mendel Leffen de Polonia de Podolia 1749 a 1826 el libro se llama Heshbon Hanefesh un autoanálisis que verdaderamente autoanálisis de su propio ser y tiene 13 diferentes ejercicios con temas de virtudes para el desarrollo es un rabino tradicionalista que abogó por añadirle a educación educación laica educación general al currículo de las de los yeshivot es un rabino tradicional ortodoxo tradicional que decide que es correcto que los niños en los yeshivot no solamente aprenden Torah pero que aprendan también los temas de la educación general también era un miembro del movimiento de la jazgalá que mantuvo la práctica tradicional del judaísmo era una persona completamente opuesta al jazidismo y a la cabalá jazidica decía que eso no usaba la razón y que verdaderamente era simplemente supersticiones completamente observante el libro Hezbon Anefesh es hoy en día estudiado por todos los yeshivot de Muzar y ese sistema aplicado es considerado uno de los más altos ejercicios para desarrollar la capacidad de Muzar ese desarrollar es para desarrollar hábitos hábitos sanos y exitosos que te impulsen a seguir creciendo en tu vida convertirse a uno en una mejor versión de uno mismo problema con ese libro de Hezbon Anefesh es que es plagiado si el libro es plagiado el libro y no menciona el nombre del autor original y de dónde viene el material es simplemente una versión hebraizada de los trece las trece virtudes desarrollado por Benjamin Franklin uno de los más estoy buscando mi nota un momento por favor uno de los más importantes padres de la patria de los Estados Unidos de América Benjamin Franklin escribió sobre las trece virtudes y el rabino Leflin tomó esas trece virtudes de Benjamin Franklin palabra por palabra las tradujo al hebreo y produjo un libro de Musab sin reconocer que Benjamin Franklin ya había desarrollado esas ideas pero es palabra por palabra y por esa razón voy a voy a presentar las trece virtudes de Benjamin Franklin déjame entrar un momento a quien es Benjamin Franklin Benjamin Franklin el padre uno de los padres de la patria de los Estados Unidos de América vivió nació en 1657 murió en 1790 era un científico extraordinario todo el mundo en los Estados Unidos reconoce a Benjamin Franklin con un estudiando la electricidad con un papalote o con una cometa estudiando la electricidad con los truenos pero era tremendo científico un escritor un inventor un político el creador del ethos del pensar al estilo americano y cómo puedo describir el ethos el pensar lo llaman un polímata una persona que era extraordinario en muchos diferentes temas y hoy vamos a estudiar algunos de esos temas en su capacidad de filosofía y de introspección el Benjamin Franklin pero quería describir lo que pudiera describir el ethos el pensar americano valores los valores prácticos americanos del ahorro del trabajo duro de la educación de un espíritu comunitario de instituciones autogobernando autogobernadas oposición al autoritarismo y al autoritarismo político y también a la autoridad a la autoridad religiosa cierto sentir de independencia y tomar responsabilidad por su propia vida eso es producto eso es producto de el pensar de la era de la iluminación y se expresó en el deseo en la capacidad de entender el valor de la libertad me gustaría entonces entrar algunos de los temas los trece los tres las trece virtudes de acuerdo a benjamin franklin y su programa de desarrollar esas capacidades emocionales y virtudes de rasgos de personalidad que lo ayudan a uno a llegar a cierta al desarrollo máximo del humanismo voy a citar directamente a benjamin franklin la autobiografía de benjamin franklin esta es mi traducción de la autobiografía de benjamin franklin siendo mi propósito dice benjamin franklin siendo mi propósito el de adquirir el hábito de todas estas virtudes juzgué que no sería oportuno distraer mi atención intentándolo todo de una sola vez voy a repetir un momento dice benjamin franklin en su autobiografía describiendo las trece virtudes que vamos a estudiar en unos momentos que decidió para adquirir unos hábitos unos comportamientos que desarrollan estas virtudes o que demuestran estas virtudes decidió a no hacerlas todo de un de un de una sola momento sino trabajarlas una por una siendo mi propósito dice benjamin franklin de adquirir el hábito de todas estas virtudes juzgué que no sería oportuno distraer mi atención intentándolo todo de una sola vez sino que convendría centrarla en una a la vez y cuando hubiera dominado esta pasar a la otra entonces benjamin franklin mientras voy dominando a una paso para la otra y cuando hubiera dominado esta pasar a la otra y así sucesivamente hasta conseguir las trece y dado que la previa adquisición de algunas tal vez facilitará la adquisición de otras las ordené en la siguiente en el siguiente sentido en otras palabras creó un programa benjamin franklin creó un programa de desarrollo de virtudes ahora porque le interesa desarrollar virtudes porque el plan americano el plan americano de la revolución americana no era solamente crear libertad para los americanos y las colonias que estaban bajo el dominio de inglaterra pero también era parte del desarrollo del humanismo de la capacidad de la libertad de todos los seres humanos entonces de esa manera quiero añadir yo todo esto se basa en el desarrollo el desarrollo de la capacidad de introspección basado en la idea de que uno puede uno puede desarrollar su capacidad psicoemocional por medio de la introspección en otras palabras la clave aquí es la introspección y benjamin franklin ahora va a presentarnos unas virtudes y nos va a decir ideas para desarrollar nuestra introspección sobre esas virtudes que van a cambiar el camino del carácter de la persona van a ir desarrollando el carácter de la persona para desarrollarlo a que tome su máxima su máximo desarrollo ahora quiero mencionar aquí que una de las claves ahora me a mí me han acusado y yo soy culpable exactamente de lo que me han acusado me han acusado de ser demasiado americano y yo encuentro eso absurdo me han acusado de ser caribeño sí 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 yo soy caribeño y qué cuál es el cuál es la noticia aquí cuál es la noticia a mí no no me da ninguna vergüenza al revés me da orgullo ser lo que yo soy entonces que verdaderamente parte de ese de esa ética es tomar responsabilidad por uno mismo bueno que por medio de la introspección y la práctica la práctica de una vida virtuosa uno se puede desarrollar a lo máximo cuando yo hablo de la práctica de una vida virtuosa estoy hablando de la Torah porque la idea de la Torah es desarrollar un comportamiento acciones esas esas acciones van desarrollando una conciencia la Torah demanda que tomemos conciencia que guiemos nuestro comportamiento no que el comportamiento nos guíe a nosotros no que los deseos nos guíen a nosotros que nosotros estemos guiando a los deseos al tomar responsabilidad por nuestra vida nosotros nos podemos autogobernar y si me puedo autogobernar el gobierno no me tiene que gobernar si yo puedo controlarme y no ser un criminal la policía no me tiene que arrestar y si la mayoría de las personas en la sociedad no son crimen no son crimen no son criminales perdón no son criminales pues entonces menos policías necesitamos porque la mayoría de la sociedad no es criminal y cómo se desarrolla que la mayoría de la sociedad no sea criminal desarrollando la capacidad psicoemocional humana moral de la sociedad entonces si si yo me puedo gobernar yo no necesito tanto gobierno ya están entendiendo cuando viene la dictadura la dictadura me va a imponer a mí lo que ellos desean pero si yo tengo autocontrol yo no puedo permitir que ellos me impongan a mí los gobiernos gobiernan con el los derechos que nosotros le damos a ellos ellos no nos dan derecho a nosotros también los rabinos escúcheme el rabino no te puede gobernar a menos que tú le des derecho a él de gobernarte pero si tú te puedes desarrollar en tu capacidad no te tienes que pasar la vida pidiéndole la aceptación al dictador puede venir de adentro de ti y entonces tú te vuelves el dueño de tu propio ser y el dueño de tu propio ser se llama un hombre o una mujer libre a mí a mí me 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 inspira mucho ese tipo de pensamiento y por eso que lo comparto porque es el desarrollo a lo máximo entonces para mí tiene muchísimo sentido que el padre de la patria uno de los padres de la patria comparta cómo desarrollar Desarrollar la virtud independiente, no del gobierno, no del gobierno, pero de los ciudadanos, porque un ciudadano que se desarrolló a lo máximo no requiere tanto gobernar, se puede gobernar el mismo. Vamos a entrar un momento, entonces, ahora para aclarar, para ya ponerle ya la última, la última fresa ahí, vamos a decir, cereza, perdón. Bueno, esa es la idea de la Torá. La idea de la Torá no es que nos gobiernen los rabinos. La idea de la Torá es que cada individuo desarrolle su capacidad. Un momento, nada más, se presentan dos hombres en el campamento que están recibiendo profecía fuera del Sanhedrin, fuera del Anche, que es la que toda la, los hombres en la asamblea, que puso Moshe. Josué viene y le dice, estos hombres están, tienen profecía en el campamento, vamos a sacarlos. Moshe no dice, no, nosotros queremos que cada individuo desarrolle esa capacidad. Tiene una base fuerte en el budaísmo, pero los autócratas quieren que uno se someta ciegamente a la autoridad. Pero la Torá, lo que está buscando es que tú te gobiernes a ti mismo, no que otros vengan a gobernar. Ok, vamos un momento, las trece virtudes de Ben Franklin, esto me va a tomar algunos momentos, creo que es importante. Número uno, templanza, la templanza. Y todo lo que voy a decir ahora son fuentes directamente de Ben Franklin. Aliméntate, dice Ben Franklin, sin llenarte. Bebe sin exaltarte. Desarrolla la capacidad de moderarte. Desarrolla la capacidad de moderarte, de controlar tus impulsos. Esto denota templanza. Se desarrolla en muchas partes de la vida cuando necesitamos autocontrol. La templanza. Número uno, el desarrollo de la capacidad, de acuerdo a Benjamin Franklin, el desarrollo de la capacidad para controlarnos. Interesante, por cierto, que enseguida que lo pongo, lo pongo en este, en este shiur, pienso en el Ramah, los Moshe Isserles, uno de los grandes poskim de los Ashkenazim de Polonia, que escribe un comentario al Suhan Aruj, y que aparece junto al Suhan Aruj, que se llama el Mapá, como él describe Yom Kippur. Y dice que la razón que tenemos que ayunar en Yom Kippur es para entrenarle al cuerpo, que porque él desee algo, no quiere decir que se lo tenemos que dar. Otra palabra, en Yom Kippur estoy ayunando y el cuerpo dice, dame algo, dame algo de comer. Y yo le digo, no, no te voy a dar nada de comer. ¿Por qué? Porque mis valores, mis creencias dicen que no puedo comer en Yom Kippur. Entonces, ahora estoy entrenando a mi cuerpo y estoy entrenando a mí mismo, dice el Ramah, a decir, pero de momento, porque yo decía algo, no quiere decir que lo tengo que hacer. Tengo que ponerlo a la luz de mis creencias, de mi moral, de mis virtudes. Número dos, en el segundo de las virtudes, silencio. No hables más de aquello que puede beneficiar a los demás y a ti. O a ti, envía, evita, perdón, invita a las conversaciones triviales y enfócate solamente en lo que es necesario para adelantar a otros o para adelantarte a ti. Número tres, orden, poner orden. Que todas tus cosas tengan su lugar, que cada parte de tu ocupación tenga su tiempo. Como dice el Rambam, el Maimonides trata de dividir los quehaceres, las atenciones del día en diferentes partes del día. Poner en orden tu ambiente, de acuerdo con Benjamin Franklin, lo que está afuera refleja lo que está adentro. Si tu casa es una casa limpia y elegante, refleja que tú eres una persona limpia y elegante. Número cuatro, resolución. Resolución. Se resuelve hacer los deberes. Hacerlo sin falta. Lo que hayas resuelto hacer, hacerlo. En otras palabras, dices, voy a hacer algo, pues hazlo. Hazlo. No sigas deteniendo. Si dices que vas a hacer algo, pues hazlo. Número cinco, frugalidad. Frugalidad, no gastes más en aquello que pueda beneficiar. Perdón. No gastes más que en aquello, en las cosas que pueden beneficiarlo a los demás o a ti mismo. Es decir, no desperdicies nada. Ser inteligente con los gastos de uno. Esto es importante. Muchas veces la gente acusa a los judíos de ser agarrados, de ser duros, de ser duros. Pero verdaderamente nosotros no somos duros. Nosotros, nuestra cultura nos entrena a pensar antes de gastar. A no desperdiciar las cosas que se pueden usar para adquirir otras. Y también, entonces, un momento, el uso del buen juicio. Porque constantemente nos están marqueteando, nos están vendiendo algo. Si te dejas guiar con lo que te están vendiendo, vas a la quiebra. Entonces, en decidir qué yo voy a hacer con mi dinero, es un tipo de autocontrol. Diligencia, número seis. Diligencia. No pierdas el tiempo. Ocúpate en algo útil. Elimina todas las acciones innecesarias. Número siete. Es muy importante. Sinceridad. No utilices ningún engaño. No utilices ningún engaño perjudicial. Piensa con inocencia y justicia. Y si hablas, habla en consecuencia. Las personas que son transparentes, que se les sabe lo que verdaderamente están hablando, que dicen la verdad, que sienten en su corazón, en sus palabras, toman el buen camino en esa perspectiva, porque las personas saben que lo que esa persona dice es exactamente lo que siente y que sus palabras son consecuentes. No simplemente son mentiras, pero que verdaderamente tienen valor. Número ocho. El uso de la justicia. No causes daño. Ser justo con los demás. No causes daño a nadie. Mediante prejuicios sobre o bien omitiendo los beneficios a los que estás obligado. Ser justo con los otros y con uno mismo. Número nueve. Moderación. Evita los extremos. Nos dice Ben Franklin. Soporta las ofensas, todo lo que tú creas que se merecen. No puedes crear que los demás determinen quién tú eres. Uno tiene que ser una persona moderada. La moderación refleja una tranquilidad, la tranquilidad del alma. Y refleja que nosotros estamos ciertos en nuestro camino. La exageración. Refleja incertitud. La exageración refleja incertitud. Por ejemplo. Rabino Viñas hablando, mi humilde opinión. La extrema religiosidad refleja una persona de poca fe. Porque se siente que su fe es tan débil. Que no puede escuchar a los demás. Que no puede intercambiar con los demás. Porque se siente tan débil. Y sabe que su fe es débil. Que tiene que protegerla constantemente. Y tiene que anunciarla. Y tiene que celebrarla. Y tiene que avisarla a todo el mundo de su fe. Porque verdaderamente. Su fe está extremadamente débil. Esa moderación. Es el camino a donde uno toma control de uno mismo. Número diez. Limpieza. No toleres ninguna suciedad en el cuerpo, en la ropa o en la casa. Limpieza es una señal de disciplina y de autocuidado. Y de respetarse a uno mismo. Muchas veces las personas me han preguntado. Fui a la casa de tal y tal. Rabino. Y hay ciertos valores que no respetan la limpieza. Pero la limpieza lo acerca a uno a Dios. Número once. La tranquilidad. No te inquietes. Por las cosas que ocurren en la vida. Las acciones comunes. O las cosas que ocurren que son inevitables. Mantener la calma. Esto a veces es difícil. Pero también es una de las virtudes. Mantener la calma en situaciones que están fuera de nuestro control. Mantener la calma en situaciones que están fuera de nuestro control. Pienso enseguida en el trabajo de un terapeuta, de un maestro, de una policía, de un doctor, de los que dan primeros auxilios. Si todo el mundo está alterado emocionalmente, esa persona tiene que mantener la calma para poder tomar control de la situación. Número doce. Número doce. La castidad. Dice Ben Franklin. No utilices los placeres sexuales más que por motivos de salud, descendencia, amor. Nunca por aburrimiento, debilidad o en detrimento de tu propia paz, de tu buena forma o de la buena reputación, la buena fama. Ah, de las otras personas. Eso es la castidad. Número trece. La humildad. Número trece. La humildad. En las palabras de Ben Franklin, imita a Jesús o a Sócrates. Pero verdaderamente no está hablando de forma religiosa. El tema para Franklin no es religioso. Es vivir sin alardear. Sin alardear. En Hesh Bonanefesh, él lo cambia para vivir como Moisés. Vivir sin alardear tus logros o de estimular una falsa necesidad de que te reconozcan todo el tiempo. Que la gente te esté felicitando constantemente por tus logros. En otras palabras, tú no te estás felicitando. Tú necesitas que otros vengan a felicitarte y estás constantemente anunciando tus logros. Esas son las trece virtudes de acuerdo con Ben Franklin y también de acuerdo con Hesh Bonanefesh, que es exactamente lo que escribió Ben Franklin. Y lo presenta en pasos. El primer paso. El primer paso dice, concéntrate en un principio. En un principio durante toda una semana. Todos los días de la semana responde con la acción adecuada. Cada vez que surge la oportunidad. En otras palabras, enfócate en una de esas virtudes. Y toda la semana, una semana entera, suena exactamente lo que hizo Salanter con el Van, el Van de Musar. Y que se presenta en Hesh Bonanefesh, copiando exactamente lo que dijo Ben Franklin. Y cada vez que surge la oportunidad de ejercer esa virtud, uno la ejerce. Número dos. Segundo paso. En la segunda semana, dedícala a la segunda virtud del próximo paso. Deja que tu subconsciente asimile el primero. Si surge la ocasión de aplicar el primero, actúa de inmediato. Actúa enseguida para aplicar esa virtud. Paso número tres. Cuando hayas completado la serie, empieza de nuevo. Cuando termina la serie de las trece semanas, empieza de nuevo. Por el principio. Cuando termine el año, has cumplido cuatro veces el ciclo. Paso número cuatro. En el momento que hayas adquirido una característica deseada, sustituye un nuevo principio con alguna nueva virtud, actitud o actividad que deseas implementar en tu vida. En general, la idea es que no se hace todo de una sola, de un solo golpe. La salvación, la luz, el camino no se llega así de pronto. Aleluya, me salvé. La luz Hashem en el nuevo, en la nueva religión que es la misma. Los cambios en la vida se toman paso por paso. Ahora, también me llama la atención de que estamos viviendo un tiempo de mucho apuro y la gente quiere ahora mismo el cambio. Pero verdaderamente, y la razón, y tal vez es alguna de las razones que quieren algún tipo de milagro en su vida, porque no quieren tomar responsabilidad de crear el milagro, el milagro de su vida. Pero me interesa tomar un momento antes de terminar este shiur. Para aclarar que todo lo que hemos estado hablando es con el deseo y con la idea, con la filosofía, con la creencia de que los seres humanos podemos desarrollarnos. Que tenemos la capacidad, por medio de la introspección, por medio del uso del razonamiento, por medio del uso del intelecto, por medio de la educación moral, de desarrollarnos a lo máximo. Y si la Torah no es un desarrollo moral que te desarrolla a ti, ¿para qué lo haces? ¿Y a qué sirve? Explicarles. Dios no necesita que tú guardes. No le estás haciendo ningún favor a Dios, guardando el Shabbat. El Shabbat es un testimonio a ti de que Dios creó al mundo en seis días y descansó en el séptimo. Y que nosotros somos creados a la imagen divina. Y como Dios descansó en el séptimo día, nosotros también descansamos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que yo tengo valor. Es un testimonio a mí. Etcétera. Todos los mitzvot. No es un favor que yo le estoy haciendo a Dios. Por esa razón, el viernes por la noche estaba hablando del tema. De que no, esto no es un intercambio. Mira Dios, si yo hago esta mitzvah, si yo hago esta segulah, tú me das lo que yo te estoy pidiendo. No, porque él no necesita que nosotros hagamos esas cosas. Él no nos necesita a nosotros. Nosotros lo necesitamos a él. Y el camino de la Torah es un desarrollo de la personalidad de la persona. No de la religiosidad. Es un camino del desarrollo de menschlichkeit. De ser un ser humano. De ser una persona que tiene buen comportamiento. De poner orden en su vida. Por esa razón, la Torah dice que el Espíritu de Dios entró a este mundo que era tohu babohu. Que era nulo. Que no tenía orden. Y entonces Dios va poniéndole orden. Y la Torah es la forma de tomar una vida que no tiene orden. Que no tiene propósito. Que no tiene dirección. Y ponerle dirección. Y ponerle disciplina. Y hablarle de virtudes. No de brujería. No de demonios. No de ángeles. No de supersticiones. La idea de la Torah es hablar. De desarrollar la capacidad humana, personal. Para vivir una vida mejor. Y por esa razón, hacemos esta clase. Y lo llamamos Torapia. Para una mejor vida. Porque estamos hablando de la psicología de la Torah. Y la intención de la Torah. Toda la intención de nuestro Creador es bendecirte, hermano. Es bendecirte a tu vida, hermana. Para que tengas una mejor vida. Por medio de los cambios que uno toma en su vida. Y uno los puede ir guiando. Pero uno tiene que tomar conciencia de esas cosas. Y eso es lo central de la Torah. Y eso es lo central de la Torah. El desarrollo. El bienestar de nosotros. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Porque Dios es nuestro Padre. Y quiere que nosotros nos desarrollemos a lo máximo. Entonces, no es desarrollar la capacidad para ponerte el talit. El talit es tomar el testimonio del talit. El testimonio del talit es que cuando sigues los mandamientos, mirando los tzitzit, mirando los flecos, los hilos y las vueltas, estás tomando la responsabilidad de la ley. Y cuando tomas la responsabilidad de la ley, la presencia divina la sientes arriba de ti. Esa es la shahinah que te está acompañando. Pero no puede llegar la shahinah hasta que tomas control y pones orden y creas estructura. La hora viene de encender las velas. Hay que encender las velas a la hora. No cuando me dé la gana. No cuando yo quiera. No cuando me sienta. No porque. No. Hay orden. Y esa orden permite un canal. Permite un canal para sentir la presencia divina. No es por medio de ritos mágicos o de pensar de forma mágica. Es por medio de tomar responsabilidad. Por la vida y por la personalidad de uno. De verdad, gracias por escucharme. Hoy estuvimos hablando del GESH PONANED. Estuvimos hablando de el autoanálisis, la introspección, las ideas del movimiento de Muzar y de la Hashkafá. Las ideas que se fueron desarrollando en el siglo XVIII, el siglo XIX expresada durante ese periodo y también de la Hashkafá, de la era de oro de España, del Sephardismo, hablando de la filosofía, tomando lo mejor del mundo para andar en un camino de rectitud. Ese camino de rectitud se desarrolla por medio de comportamiento deseable en la sociedad que adelanta de generación en generación y va mejorando la sociedad que nos rodea. Y todo esto porque es parte del plan divino que la Torá, el mejor regalo, la ley, la estructura, el pensamiento de la Torá es el mejor regalo que Dios le puede dar a la humanidad para que nosotros tomemos control de nuestra vida y nos podamos disfrutar de la bendición que Dios tiene para nosotros. Raminos Mary Viñas, transmitiendo desde Miami, en el nombre del Centro Estudios Judíos durante el mes, Torapia número 52. Los aprecio mucho, les doy las gracias por apoyar a nuestra misión y por escucharnos. Salomo Braha, mucha bendición.